El programa de mejoramiento urbano constituye en tres componentes. El primer componente es la parte de mejoramiento integral de barrios, donde lo que hacemos es poder incidir en aquellas comunidades con mayor rezago en temas de equipamiento, servicios, espacios públicos, entendiendo que en la conformación de las comunidades en el entorno urbano, estos espacios públicos, estos equipamientos son un elemento central para la conformación de la vida pública en las comunidades. Asimismo, el segundo componente que nosotros tenemos a través del programa de mejoramiento urbano son las acciones de mejoramiento, ampliación y sustitución de viviendas dentro de aquellas colonias con mayor rezago. Tenemos en este año alrededor de 18 mil 387 acciones que se van a concluir a través de la Comisión Nacional de Vivienda, anteriormente en la parte del componente del programa de mejoramiento de espacios públicos tenemos en el orden de 348 obras o intervenciones puntuales. Por último, como último componente del propio programa, tenemos el trabajo del Instituto Nacional del Suelo Sustentable con alrededor de siete mil acciones de regularización del el suelo. Asimismo, buscamos que dentro de este programa, en términos del sexenio, se puedan hacer las intervenciones en más de 100 ciudades a nivel nacional.